Nosotros pensamos sobre él y decirle que sólo él es bien Vamos a decir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a decir al Señor, nosotros los hijos de Dios Toma la rodilla del ángel y decirle que sólo él es bien Toma la rodilla del ángel y decirle que sólo él es bien Vamos a decir al Señor, nosotros los hijos de Dios Con exijo de Don Matías que te doy un brazo así Con exijo de Don Matías que te doy un brazo así Con exijo de Don Matías te doy un brazo así El primer servicio misionero es el testimonio del ser fidelito. Ya, ya. Buenos días. Un saludo muy especial para el padre Fidel Antonio Gómez. Una felicitación y reconocimiento en todo este proceso de la evangelización de los jóvenes con el grupo ecológico, bíblico ecológico Alfa y Omega. Saludos al padre Fidel y a todos los muchachos. Que el Señor lo bendiga en su misión evangelizadora. Es muy importante la participación de jóvenes en este encuentro de los movimientos apostólicos para conocer las líneas de la evangelización a partir del documento de Aparecida. Me gusta mucho que haya habido participación del grupo juvenil. Bueno, la finalidad de este programa es hacernos conscientes de que en la iglesia somos discípulos misioneros y por eso todos somos los que debemos hacer esta obra de evangelización. Pues la misión de la iglesia es evangelizar. Muy bien, buenos días para todos. Una alegría estar en mi tierra, en Manzanares. Les comento, la finalidad del mensaje de este encuentro es precisamente traer la buena nueva de Jesucristo resucitado. Pero más que traer un mensaje es enriquecernos a nosotros mismos viendo una iglesia viva, una iglesia que se hace fuerte, una iglesia que no es débil, una iglesia que sigue para adelante. Ver rostros sonrientes, ver gente aplaudiendo, gente que es feliz en la iglesia. Es una motivación para nosotros, pero también debe ser una motivación para cada uno de ustedes. Entender que la iglesia está viva, que es por desconocimiento, que muchos se van de la iglesia, pero quien conoce la iglesia la ama, quien conoce la iglesia la vive, quien conoce la iglesia la siente.